Llega, esto de la rama del metal, hijos de perra, la vida es cuestión de prioridades Por el canal número 13, camino no te preocupes mamá, voy pisando el mundo con mi espuma Panamá, vaya, tengo a mis hombres ahí en las vías, tengo a cabrones que rompen encías Tengo noches de película, la rima, tócala, con efectos especiales como el Drácula de Coppola La cúpula del verso, la bodega, robarse de ese larnac, saludar a los colegas Vidas difíciles pisando aceras, hijos bastardos de un capitalismo salvaje que nos torea Miembros de un rebaño hacia ninguna parte, dóciles borregos en tu casa, en el trabajo, en el parque Comedme el culo políticos, hay para todos, naran y aznar en tu bigote, hay restos de semen, yank y puercos Capitalistas, recordando las cifras de beneficios esclavistas, cobardes, conservadores, derechistas Hijos de puta, la solución es clara, cóctel, incendiario y capucha De vuelta, de vuelta, pelearemos dentro de la celda 2001, una odisea en mi tabique, cabronazos perseguidos como el Lute Hijo de cuna obrera, ponlo en el acta, y que me estrujo los sesos en proceso como Kafka Lo pillas lo capta, pero no puedes, no te adaptas, underground de Cali, te he salido de la cloaca Ataca, que por el polvo con la flaca, yo daría lo que fuera, amores perros En la odisea como Kubrick, vuelvo rápido como un caza Soy subversivo, soy tu odio, tu amenaza Tapabocas, de bocazas, me cago en la pureza de la raza Un titiritero, de parque, de plaza, en plaza Auténtico, directo de la calle, el estudio, siate el Praga Genova solo fue el preludio de la rabia, el odio Una lluvia de piedras, el diluvio, asesino de antidisturbios De vuelta, de vuelta, pelearemos dentro de la celda Desde la trinchera, micros, platos, risas, penas, tragos, litros, luces, temas, rimas, emblema Hijos de puta, peligrosos, siempre delante de la bofia Malditos, locos, rojos, ojos soviéticos, siempre buscando atajos Chica, no me tires más los cejos, pintura en vagones, rasca en cristales Paredes, persianas, metales, inadaptados sociales Adidas en el asfalto, vinilos sobre los platos Mafia, chicos, malos, conexiones urbanas, mañanas de after Corazones inquietos, con el puño cerrado y los ojos bien abiertos Proyectos de vidas mejores, comportamientos sociales Soy el punitivo, el disidente, el culpable De lo mediocre, nunca seré pasto Trayendo revolución, como Guevara, como Fidel Castro Con el puño en alto, sujetando la bandera Políticos dan la espalda al drama de las pateras Y mientras busca vidas, busca noches de película Tan solo somos números, partículas, no somos nada Quizás no somos nada Partículas, pero partículas cabreadas De vuelta, de vuelta, pelearemos dentro de la celda Es como en el bueno, el feo y el malo Cuando Clint Eastwood le dice a Tuco El mudo se divide en dos Los que tienen el arma y los que caban Y tú cabas, no Y una mierda, que caben ellos Que caben los hijos de puta Ahí, trece pasos, negan las barricadas Peter Parker, repando fachadas ¡Que os pollen! ¡Sigo siendo el rey del parking!